En la universidad donde, de la que yo soy, formo parte, se produjo una cadena de injurias a través de las redes sociales y se produjo pues todo un proceso de investigación, de auditoría y llegamos a dar con los autores del tema y se puso orden, porque tiene que ordenarse a la gente, no porque estamos utilizando una red social, no porque tenemos libertad de expresión, tenemos pues libertad para hacer lo que nos dé la gana, decirle a usted, usted es delincuente, usted es ladrón, usted es criminal, si no lo prueba tiene que irse a la cárcel. Claro, si bien es una suerte de anonimato en la red social, también, ¿cómo se imagina usted, por ejemplo, el uso de las redes sociales por parte de jóvenes, de menores de edad que no conocen la dimensión, en este caso penal, que tendría el uso de las redes sociales y podrían incurrir en errores? Claro, esto es un fenómeno cultural, es un fenómeno educativo, necesitamos hoy que está esto de moda y está invadiendo todo lo que significa nuestra convivencia, necesitamos que ya las autoridades en todos los niveles, sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito ético. Debe haber formación al respecto. Tiene que haber una formación adecuada, porque si no vamos a hacer uso y abuso de esto, y al menos de eso en manos de jovencitos, de gente adolescente que no conoce incluso de la legislación, pueden cometer atropellos y prácticamente autosuicidarse con lo que pueden estar haciendo, si no hay un control, si no hay una educación ética por parte de todos los entendidos, de la familia, por supuesto esto tiene que partir de la familia, luego pues de las entidades educativas. Doctor Araujo, hay en el Ecuador 6.6 millones de usuarios de Facebook y 1.5 millones de Twitter, ¿realmente cómo se va a manejar ese control? El control se puede dar, hay personas que están plenamente identificadas, que utilizan las redes sociales responsablemente de tal manera que usted puede saber que es tal o cual persona, incluso con su dirección, con su perfil, lo utilizan, por ejemplo, para comunicación de trabajos académicos, a través de un blog, colocar los insumos que van a tener los estudiantes, aprovechar ese mecanismo tecnológico. Ahora bien, hay otro sector que también lo utiliza como libertad de expresión, crítica, crítica positiva, como medio de comunicación, de enlazar a todos los destinatarios. Hay otras personas también, que a través de un seudónimo, pueden ser, ahí ya vamos centrándonos un poco en la conducta, que utilicen frases peyorativas en desmedro o en descrédito de los demás y se genera esa pugna. De ahí que sí, si bien tenemos un número alto de usuarios en las redes y cada uno con una finalidad, insisto, no es nueva la injuria dentro de las redes sociales. Hoy por hoy sí se puede sancionar, de ahí que no es que hay un vacío, hay una impunidad y que por eso se debería incorporar esta figura. Ahora, se la quiere incorporar, pero con mayor pena a lo que tiene hoy por hoy. Pero como que el tema va por la sanción y asusta a quienes van a participar o participan en las redes sociales. Sería bueno que genere un efecto de amenaza, pero hoy por hoy en el Ecuador, depende la semana, depende el tema, vivimos en una confrontación total. Vemos que tanto autoridades como la sociedad parten de un insulto mutuo y muchas veces se busca justificar, es que como me hizo tal cosa le tenía que insultar, lo cual a mí me parece que, insisto, no es problema de ley ni de ley penal en el Ecuador. La gente debe saber que mi derecho llega en donde empieza el derecho del otro, sea quien sea yo. Entonces, es imperativo, entonces, llegar a un control, pero tomando en cuenta el tema preventivo. Desde el ámbito educativo, como compartíamos con el doctor. El ámbito educativo, el ámbito de cómo se ejerce el poder, el ámbito de cómo se prestan los servicios públicos, el ámbito de cómo se relacionan todos los ciudadanos, por ejemplo, en el transporte público, en la vía pública, cada vez se ve a la gente mucho más explosiva, con una reacción, más de llegar a un conflicto con el otro. No vivimos en una sociedad en donde se entiende que conversando podemos entenderlo, sino que desde las altas esferas se confunde, me agredió, no me agredió, parece que me hiciste alguna seña o no. ¿Por qué quiso decir? Y no podemos entrar a ese tipo de locuraciones, las injurias están cuando se detectan directamente el honor y el descrédito. Y eso lo puede ser constatado en el ámbito público. ¿Se puede categorizar ese tema? Por ejemplo, es que por supuesto, la injuria que protege el honor y buen nombre, que es la heteroestima, lo que los demás piensan de mí. La injuria no está para proteger la autoestima de cada persona. Y ahí viene una gran diferencia. Ahora, doctor Pozo, ¿en qué capacidad está la Fiscalía, la Policía Judicial, la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Servicio de Inteligencia, que seguramente tienen personas, equipos y proveedores para efecto de manejar este tema? Yo que estoy en la Asamblea Nacional, como miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, Soberanía y Seguridad, en estos últimos días hemos recibido informes de una serie de instancias del Estado. Dentro de ellas, pues, de la SENAIM, la Secretaría de Investigaciones, que es una especie de FBI que tenemos aquí en el país. Hay un equipo muy grande de funcionarios, de gente especializada en estos temas para la investigación en todos los ámbitos. Aparte del papel normal, lógico, constitucional que tiene la Fiscalía para iniciar todos los procesos, las indagaciones, las investigaciones, las mismas que tienen que, por supuesto, someterse, ya no como era antes, pues, con el servicio de investigación criminal, con el SIG, con la tortura y ese tipo de temas y acciones degradantes a la dignidad humana, eso ya no, ahora hay otro tipo de mecanismos a través de los cuales tiene que respetarse el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, a las libertades individuales, etc. Todos esos procesos tienen que observarse de una manera estricta. Y como digo, usted acaba de señalar, hay instancias de aquí en el país de investigación de estas temáticas a través de las cuales se las puede utilizar para llegar al origen de todo tipo de acciones calumnias en este caso. ¿Por qué desde el otro lado, lo manejan ustedes, ustedes están de acuerdo, y desde el otro lado, el sector político, el que está en el mundo del día a día, de lo que pasa en el país, lo ven totalmente diferente? Bueno, yo no sé... Actores políticos, movimientos que están participando... O sea, lo que pasa es que, como dice la doctora aquí, como que estamos, pues, en un problema de los dimes y diretes en la gente, especialmente la gente que está en el poder, la que no está en el poder, los que están a favor del gobierno, los que están en la oposición. Yo he escuchado a gente que está en la oposición y dice, bueno, algo tenemos que decir. No importa que tengan argumentos, tengan fundamentos, pero algo tenemos que decir en contra, para estar vigentes en este país. Eso sí me parece de absoluta irresponsabilidad. Yo veo ahí datos respecto a lo que estamos tratando. De un sector de la oposición que dicen que están en contra, en contra de que se haga esta investigación de los delitos en las redes sociales, porque precisamente viene del gobierno. ¿Y es así o no? Pero puede venir de donde venga. Ok. Una injuria calumniosa tiene que ser sancionada. Si se lanza una injuria calumniosa a un ministro de Estado, tiene que ser sancionado. Al igual que si se lanza una injuria calumniosa a alguien que es de la oposición, tiene que ser sancionado. Ya dijimos, la ley es para todos. La ley no tiene preferencias particulares. Y si en eso los jueces no actúan con probidad, ahí sí es otro conflicto. Este es un problema ya de valores éticos a los cuales había que atacar en esta sociedad. Para mí, el problema no es de leyes, sino de valores. Es el problema fundamental de este país. Y está rota la cadena de valores. Así es. Es el problema. Me voy a un corte y regresamos en nuestro tercer bloque y la finalización de este programa. Regresamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!